Muy buenas a todos, estamos un día más en Portiaaa y vamos a ello Bueno, hoy va a ser un día un poquito más tranquilito, ¿vale? Vamos a relajarnos un poco más sosegarnos y vamos a ir acabando cositas que tenemos por ahí pendientes De momento tenemos un correito del gremio de comercio Saludos albañil, muy bien Sí, una inspección que hice que fue un poco meh, meh Por eso solo mando una piedrecita, pero eh, no pasa nada Bueno, en el día de hoy vamos a acabar cosillas Y voy a intentar sobre todo acabar con todas las misiones de Dana Es decir, construirle todo lo que tiene que hacer O todo lo que hay que ponerle básicamente para que nos dé esa pedazo de mira Y empezamos ahí a darle utilidad, ¿vale? Así que tengo aquí puesto ya la cinta De los cuales solo me faltaban rodamientos He cogido ya y he hecho los rodamientos que me ha llevado un tiempecillo Y ya tenemos lo que es la cinta transportadora Pero también había que hacerle una especie de cajetín, ¿no? Ponía por aquí, a ver... Cinta transportadora más caja de cambios Caja de cambios, caja de cambios Vale, por aquí tenemos un autobús Cinta transportadora más una caja de cambios Así que vamos a poner la caja de cambios Y tengo ya las cosillas más o menos preparadas por aquí Esto lo quitamos, esto lo quitamos Esto lo bajamos por aquí Y creo que esto sería lo necesario para construirla Vamos a ver si nos falta nada Ponemos el rodillete Le ponemos la chapita Cuatro bloques por aquí Un par de motores ¡Uli! ¡Uli! Guardamos, guardamos Quitamos Y cogemos esto ¡Sí, señor! Vale, eh... Ahora tengo la idea De hacer un autobús Que también teníamos pendiente Que sería este ¿Vale? Pero me faltan las lámparas Y para las lámparas necesito el vidrio endurecido Que lo estoy empezando a fabricar ahora Así que podemos hacer una cosa Quitamos esto Esto lo bajamos Esto también Esto también Esto también Vamos poniendo todas las partes que tenemos Esto creo que no era para eso Y esto tampoco Pero esto sí Esto también Esto... Pues esto lo dejamos aquí Que es para otra cosa Pero tranquilos Ya llegará Vale Esto lo ponemos por aquí Los gomáticos por allí Gomáticos por allá Y se nos quedaría solo a falta Si no recuerdo mal Efectivamente Las dos lámparas de agua Vale Entonces, Jamelgo Vámonos Que tenemos cosas que hacer muy importantes En primer lugar Vamos a ir a hacer más encargos A la gente aquí del... Del gremio este Porque necesitamos del gremio De guardia civil Guardia civil no Guardia... Guardia de Portia Me caigo Me tiro Me subo Me revuelto Me... Venga Es lo que decíamos El cuerpo civil este Vamos Los de la seguridad Los tres mosqueteros Los... La chupipandi Los del moco Los que quieran La mali esta La mali esta siempre nos saluda Pero... Sí, sí Cerdo volador por aquí Cerdo volador por allá Venga lo mío Vale Vamos a ver En cargos tenemos uno de tres activos Moco ha aceptado Vale, ha aceptado Arlo Perfecto No pasa nada Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver Huesos sigo necesitando muchos Pieles también Últimamente gasto a saco Y luego Mocos también debería de pedirle Incluso empezar a pedirle Sal de roca El azufa El azufa este Para cuando nos lo piden Pero bueno De momento vamos a hacer gasto A ver Podemos hacer dos Vamos a pedirle Por un lado A ver Todo esto de huesos Porque necesitamos Seguir haciendo No hay más días ¿No? Venga Pues uno por aquí 720 Y luego otro de pieles ¿Por qué? Porque estoy haciendo últimamente Muchísimo Muchísimas telas ¿Vale? Telas de estas típicas Normales y cobertas Que hacemos de colorines Pues hago muchísimas de estas Así que me vas a enviar Todo esto Sí 3 de 3 ¿No? Vale Cancelar el encargo Nada Completo 7 días Bla 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 Vale Ya tenemos una cosa hecha Entonces seguimos con más cosas Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a construir Básicamente Lo que viene a ser El ascensor Bueno, el ascensor no La cinta transportadora Y los mecanismos necesarios Para que eso empiece a funcionar Y ya tengamos listo Una parte Así que Oh Espera, espera, espera Antes de nada Antes de nada Scraps Toma Un regalito Para ti Venga Sigue sumando ahí puntitos Eso es Eh, eh, eh Mi puntito, ¿no? Ahí estamos De 7 en 7 Pues no vamos mal Venga, vamos Bueno Y ya que pasamos por aquí Pues porque pasamos por aquí ¿Sabéis? Vamos a coger Y vamos a hacer encargo De estos que ya sabemos Que nos molan Y vamos a conseguir Orito del bueno, eh Vamos a ver que tenemos Que podemos coger A ver Esto era para comprar Solo y únicamente, ¿no? Sí Vale Bueno, pues de acuerdo No, no vamos aquí Ah, lo sé Se ha cumplido el pedido semanal O sea que solo puedo hacer Encargos semanales Hoy es domingo Vale, 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 vale O sea que, ojo Están aquí Ah, bueno, claro Está la abuela Yeye Muy bien Abuela Yeye Con Dawa y Siwa Que son sus nietos Recordamos que estos son sus nietos Venga Siwa Si me lees desde aquí Perfecto Ahí Si, 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 si Venga Dame, dame Ahí que nos vamos Hasta luego Que pasa Que pasa Dana Ya estamos aquí Vengo a instalarte cositas de instalar Vale, Dana Madre mía Dana se ha comido así misma dos veces Bueno, vamos a ver Tenemos ya Mira, desde aquí arriba se ve guay, eh Tenemos ya la estructura montada Jamelgo, sígueme si puedes Ahí va, pues más seguido Bueno, instalamos la cinta transportadora Vamos Es que pedazo A ver que me quedo buqueado Pedazo de Dios Pedazo de cinta loco Bueno, vamos para arriba A ver si Espera, espera, espera Vamos para arriba Pero a lo épico, ¿no? A ver, Jamelgo Tienes que subir aquí arriba Mándatelo como quieras Ahí estamos, Jamelgo Menuda rampa tenemos ahora, eh Yija Vale, aquí va la caja de cambios Perfecto Pam Ahí lo tenemos Vamos Y ya está en funcionamiento Pero si es que no hagamos nada Que no hagamos perfecto No me lo puedo creer Mi negocio está oficialmente en marcha Pues claro que sí, Dana Has confiado en tu albañil En tu perfecto albañil El mejor albañil del mundo Ese somos nosotros Iba a decir soy yo Pero en realidad somos nosotros, ¿vale? Muchas gracias, Mike Y recibirás un paquete básico De minerales gratis ¡Vamos! Así me gusta Que esto empiece a funcionar Pa, 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 pa Amuleto de pitch Va a poder... Pues ya está Ya podemos hacer el amuleto de pitch ¿Cómo se hace? No lo sé Ya lo averiguaremos ¿Algo más, Dana? No, nada No hay que hacerte un encargo Empezaremos a... A recibir cosa gratis ¿No? Ya le hemos puesto hasta con palanquita, eh Para que pare Para que empiece Para que suba Para que baje Y no hay por aquí Ninguna cosa que diga Pues quiero que me mandes Como con... De momento, ¿no? De momento Vale, vamos a hacer una cosa ¡Jabelgo! A ver Que sin ti no puedo hacer esto Venga ¡Vamos! ¡Ojo! Estaba farmeando un poquito Antes de volver al pool Y mira lo que me ha salido aquí Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo te llamas tú? ¿Gallopola? ¡Gallopola! ¿Dónde está gallopola? Ven aquí Gallopola Que vas a flipar Ven aquí, gallopola Que no sé dónde estás Pero vas a flipar Por gallo pola Ahí lo tenemos ¡Hola! Bufanda de pluma me ha dado Bueno, pues ahí lo tenéis Si os cargáis a un gallo pola Os da una bufanda de... Madre mía, como he pillado, eh También te lo digo He pillado Severino Severete A ver, a ver, a ver Bufanda defensa más 10 Bueno, bueno Vale, pues... Bueno, a ver, habrá que ponérselo, ¿no? Aunque solo sea por... Mira Espera, ¿y por qué no te quitas esto? Y te pones esto, y te pones esto ¡Ahí vamos! ¡Sí señor! Con pedazo de bufanda, loco Vale, a la trinco esto y me voy para casa Que ya se va a hacer tarde Bueno, pues ya estoy en casa Acabo de coger el vidrio endurecido Con lo cual vamos a hacer las dos lamparitas más Ahí las tenemos Y ya tengo para hacer 10 Tranquilamente ¡Pam! Dos lamparitas Espera, vamos a quitar toda la purrela esta que tenemos aquí Esto nos da una pluma Esto afuera, esto afuera Esto aquí abajo Madre mía, nos hemos llenado el inventario En un momento Es que he dicho Voy a farmear un poquito Digo, antes de volver aprovecho Necesitamos maderilla del fondo y demás Y ya tenemos autobús ¡Hola! Espera, 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 espera ¿Me estás diciendo que puedo dejar aquí un autobús? Mi propio autobús Oye, pues yo lo dejo aquí, eh Mira, mira, Albert Me he montado mi propio autobús ¿Qué te parece? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Te mola? ¿No lo ves? Bueno, pues nada, me piro Vale, pues vamos a dejar aquí el autobús de momento Ya lo llevaremos al encargo Bueno, pues sabiendo que puedo hacer un autobús Por cierto, a veces esto lleva sin darle de comer Yo no sé el tiempo No me han dicho nada en plan de... Hay un pececillo que se ha apalmado No, no, aquí siguen O sea, que yo no le doy de comer y ahí siguen Perfecto Vale, ¿Qué nos quedaría por hacer por aquí antes de irnos a dormir? Tenemos la caja de cambio Tenemos la cina transportadora Así que la parte de Dana está toda controlada Y luego tenemos el tema del ascensor Vale, ya tenemos hecho esta parte Tenemos hecho esta Nos falta recopilar esta que he gastado muchísimo Estoy haciendo madera férrea Tablas de madera ya la teníamos bastante controlada el tema Hice un montón Y necesito controles de ascensor Que ojito, controles de ascensor Yo no sé si era algo de por aquí Le echamos un vistazo brevemente Controle de ascensor Lo tenemos ¿Y qué se necesita? Esto fácil, esto lo hago en un momento Vale, pues ya lo tengo todo Motor industrial El hierrito por aquí Y si me deja coger el silicio Ahí Lo ponemos por ahí Vale, ya tenemos un controlador de ascensor Listo, por aquí Vamos, es que... Mira, 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 mira Increíble la bufanda Me da bufanda, loco Bueno, el caso es que vamos a poner ya lo que nos falta por aquí Vámonos para el ascensor El ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor ¡Eh! ¿Qué te pasa, bichejo? Y ponemos el ascensor por aquí Vale, vamos a ir poniendo lo que tenemos, ¿vale? Le ponemos la manivela Vamos a quitar esto Le ponemos esto, esto, esto Le ponemos esto por aquí No Vale, ahora sí Es que le pone donde le da la gana, ¿vale? Y ya está Vale, ¿qué nos faltaría por aquí? A ver, tabla de madera dura por 20 Y férrea por 20 Uf, madera dura y férrea, ¿eh? Ojito ahí Ojito ahí Madera dura Que sería la cantidad de 20 Y madera férrea aquí no está Carabí que te va Me tengo que poner ya uno de estos Solo en plan madera férrea O sea, maderas ¡Ojo! Las 3 de la mañana ¡A dormir! ¡Din, din, din, din! ¡Despierta con tus plumas nuevas! Madre mía, las plumas, loco Mira, es que van a juego con la chaqueta, ¿eh? Y el color del pelo Verde y azul, ¿no? Pues es que ni he hecho aposta, niño Ni he hecho aposta Míralo Bueno, verde, morado Y con el pantalón Bueno, si es que voy a juego, ¿no? Lo siguiente, increíble Bueno, ya no puedo hacerlo Vale, iba a dejar una Pero ya no Vale, y ya tenemos el ascensor Bueno, bueno ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo vamos? Estamos terminando de todo hoy Increíble Y es que avanzamos como queremos Y me llevo un hordo de camino Pues sí, porque lo hago Y esto ahora, pum Ordenamelo todo, me da igual Quítame la vida si quieres Bueno, ya ya es lunes Así que vamos a ir a por el encargo diario Bueno, bueno, bueno Si es que se nos viene todo Se nos viene todo ¿Tenemos correo? ¿Tenemos correo? ¿Tenemos plantas? ¿Tenemos plantas? ¿Por qué? ¿Por qué? Las hemos plantado Si no, no tenemos plantas Así que vamos a por el encargo diario Saludamos a Sonia Sonia Por cierto, tenemos que volver a Empezar otra vez a jugar con ellas Y demás Porque se me va la vida Se me va la vida haciendo cosas Higgins ¿Qué encargo te has llevado? Esto no me da un punto en la vida, ¿eh? Somos archienemigos Higgins Pobrecito El segundo en eterno Desde que llegué yo Solo es un segundón Y no, no lo soporta No lo lleva bien No pasa nada Chavales, somos los mejores Es así Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una caja trampa avanzada De hecho Llevo tiempo queriendo hacer una Así que lo mismo cojo el encargo Para poder hacer dos Del tirón Así me obligo ya a hacerla, por fin Bueno, ya tenemos el encargo diario Que así me obliga a hacer una cosa Que llevo queriendo hacer Desde hace bastante tiempo, ¿vale? Y es capturar una llama Pero lo haremos un poquito más adelante He sacado un huequito Para coger un par de cosillas Y efectivamente Tenemos todas las lámparas Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble, increíble Lámpara mágica ¿Nos saldrá un genio? ¿No nos saldrá un genio? ¿Nos saldrá un genio? ¿Qué haremos con esto? ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? ¿Se colgar a tu casa? ¿Se recibe a tu... ¡Pum! En el museo también Bueno, pero en el museo Más tarde, ¿vale? ¡Petra! ¿Qué haces con... Hello Es que menuda bozarrón que tienes, ¿sabes? ¿Y por aquí ha cambiado algo? Después de la nueva actualización Nada, ¿no? Lo tenemos todo Todo guay Todo guachi Ok Piedras de poder Hay que acordarnos que tenemos aquí Motores avanzados ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y ahora se supone Que si bordeo por aquí Tenemos que conseguir un ascensor O por aquí nos pondrá para... ¡Aquí! ¡Ascensor! ¡Vamos! Y habrá que descubrir un poquito, ¿no? Ojo Me ha engañado Pensé que estaba abajo ¿Qué tendremos en la zona nueva? ¿Qué habrá aquí arriba? Nuevos árboles Nuevas especies Jamelgo Teletransportación Yo no Yo soy profesor, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tenemos! Jamelgo Teletransportación ¡Olé! ¡Olé! ¿El mapa está desbloqueado o no? ¡Olo! Vale Una... Una vasta Extensa Zona A los cuales solo tenemos un edificio a la derecha Vayamos a ver el edificio de la derecha ¿Una nueva ruina? ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? No nos dice nada, ¿no? ¿Qué suena? ¡Uh! Suena algo raro Pero no nos pone nada ¡Ojo! ¿Qué es esto de aquí arriba? ¿Huevos? ¿Piedras? ¿Piedras de huevo? A ver Piquemos una ¡Ojito! Cuesta picarlas, ¿eh? Vale ¿Y qué nos das? Roca ignia ¡Uh! Y ceolita Esto es lo que nos da el árbol Y... Pero claro Aquí lo conseguimos muchísimo más rápido Vale Subimos por aquí Nuevo charco Un día vamos a tener que ir a pescar por todos los lagos A ver qué tipos de peces nos dan ¡Uh! Un cofrecillo ¡Ay! Me gusta el sitio este Aquí con su agüita A su lado ¡Uh! ¡Semilla especial! ¡Gigante! Tardaban un mes en crecer Lo que no sé cuándo es el festival de otoño Echamos un vistacillo Festival de otoño ¿Cuándo vienes? ¿Tú cuándo llegas? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo que sea, no? Eh... A ver ¡Uh! Fantasmas Fantasmas a este fin de semana Y el festival de otoño Son... Si la planto hoy Y es un mes Llegamos al tiempo Siempre y cuando sea un mes Que luego si es más Pues ahí vamos Bueno, ahí hay mucha más roca ignia ¡Ojo! ¿Una pared invisible Que no me permite avanzar? Sí Efectivamente Parece invisible La cual no podemos avanzar ¿Y si me bajo del caballo? ¿No? Vale Pues un muro invisible Ya descubriremos por qué Seguro Me lo vuelo Me lo veo Bueno, 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 bueno Estamos aquí Estaba buscando a Nora Y ha aparecido a Arlo Con una admiración enorme Así que A ver Arlo Cuéntamelo ¡Mmm! ¡Ah! Hola Mike ¿Tienes un minuto? Por supuesto ¿Qué pasa Arlo? Es algo un poco personal Me gustaría saber tu opinión Al respecto Pero me prometes Que no se lo digas a nadie Solo si me dices Como jamengo es capaz De andar en un mismo punto ¡Te lo prometo! Gracias ¿Qué tal si vamos primero A la plaza central? El paisaje ayudará A apaciguar el ánimo Mi ánimo está súper apaciguado Hoy voy de reloj De reloj De relax Venga Vamos caminando Plaza central ¿Ya? ¿Ya hemos llegado a la plaza central? Qué grande eres Arlo Venga Vamos ¿Quieres que corra yo Y tú me sigues corriendo? Venga Pues ahora Ey Ey tú Te digo Vamos 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 Plaza central Ya ha llegado ¿Y tú qué quieres Con tu vida? A ver Mali ¿Qué hora es? Mali ¿Dónde vas? No te vayas Mali A ver Arlo ¿Qué pasa con tu vida? A ver Plaza central Estamos en la plaza central Arlo A ver Plaza central ¿Dónde está la? Ah que quieres que vayamos aquí Concretamente A ver tío Aclárate Aclárate con tu vida Vale Vamos por aquí Y luego buscamos a la otra Para hablar y decirle Que efectivamente Ya le hemos puesto Lo que hemos puesto Pero por dentro Espera ¿Quieres que hablemos por dentro? ¡Aclárate Arlo! Aquí ¿Quieres que nos sentemos Aquí? ¿Y me has dicho Irme hasta allí para? ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? No sé Tú verás Venga Nos sentamos Yo me siento Tú Tú te sientas Sienta conmigo ¿No? ¿Te gusta? Hasta luego Marta ¿No? ¿No te quieres sentar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Si ya estoy aquí Menos mal macho Verás Verás De mis aventuras Te estás con ella Pero primero Es lo tuyo Ya está Es así de simple Y ella lo va a entender Creo que no eres una buena persona Deberías considerarlo No sé Vosotros no sois muy compatibles Pero si no la conoces Es un asunto muy personal Me incomoda un poco Aquí estamos Para meter Mira Un asunto muy impersonal ¿Tú te has visto Que llevas un plumaje Con una bandana Y Y Y un martillado Con la espalda Niño Pero Venga Dame la oportunidad Venga Perfecto Me parece bien Venga Eso Vete a hablar con ella Venga Muy bien Campeón Crack Mira Arlo ya es colega Colega Mali Esta es Mali Vale, 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 vale Esa es Mali Digo Pensé que era una esta de Para Didi Pero no Es Mali Mali, Mali, Mali Mali Deja las vueltas Perfecto Gracias por tu ayuda Ahora puedo explorar Las ruinas de esa zona Espero que no sea muy peligroso Jajajaja Pues como te encuentres Con En fin No sé Bueno No lo voy a decir No lo voy a decir Venga La dejamos ahí Uh 10.000 Así sí me gusta ¿Ves? Te hago un ascensor Me paga 10.000 ¿Cuánto dinero tenemos? 62 Vamos Viento en popo a toda vela Y eso que no hemos ido ¿Me dará tiempo? A lo mejor estoy apurando Un poco de más Pero si está abierto No sé Voy a ver Voy a ver ¿Llegaremos a tiempo De conseguir pasta? ¿No llegaremos a tiempo De conseguir pasta? Vamos a verlo ¡Hop! Entramos a tiempo Sí señor Vamos a ver Qué encargos hay Recordemos que aquí Los encargos es Pasa Yeye Es como Yaya Pero con E, ¿no? Yeye Bueno, aquí los encargos Se supone que Si los hacemos bien Nos irán dando Más y más y más y más Y si los hacemos mal Pues nos irán dando Menos, 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 menos Vale, iban cambiando Por lo que estoy viendo Tela, 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 tela Se supone que Lo de la izquierda Es lo que tenemos Se supone ¿Vale? En el inventario Huevos Pues huevos tenemos 400 Así que yo creo que 200 Le podemos dar A ver El precio es un poco bajo Es a 3 ¿Vale? Pero No sobra Venga Pum 200 huevacos Enviar Vale, más encargos ¿A qué? Tengo que hacer este Para poder pillar más Bueno, no pasa nada Pues ya veremos a ver Bueno, y volviendo a casa Y ahí finalizando el capítulo Que si no se me va a hacer Muy largo Aquí lo tengo El carrito Vamos a completarlo 200 huevos 0 de 200 Pero entregarle los 200 200 ¡Pam! Pa' ti ¡Hala! ¡Hale crack! Date una vuelta con ello Venga See you Hasta luego No se te caiga por el camino Que son huevos, eh Ten cuidado Ay madre No se yo si llegarán Y nos hemos llevado La friolera de 600 de oro Bueno, pues vale No está mal Bueno, pues vamos a ir dejando El capítulo y yo por aquí ¿Vale? Me ha quedado por hacer La trampa Que lo dejaremos En el próximo capítulo Tenemos el autobús Que tenemos que entregarlo O lo dejamos aquí en el jardín No, no Lo entregaremos Lo entregaremos Tiempo tenemos de hacer otro más Y, uff Es que me ha molado Lo del autobús aquí O sea, increíble Portiabús Ahí lo tenemos Entre el autobús Y, a ver, Jamelgo Deja chupar cámara Vete a casa Anda, descansa Crack, que te lo mereces Ya te acaricieron más tarde Entre el autobús El Jamelgo La zona nueva El ascensor Las cosas del agua Que nos va a empezar a enviar Minerales ¿Vale? Ahora hay que ver Cuántos minerales Y de qué nos lo mandan Ya sabemos dónde encontrar El mineral este Igneo El... La roca Ignea O sea, es que Esto es un sinvivir Esto es un sinvivir De parar y hacer cosas En el próximo capítulo Seguramente hagamos Las cajas de trampa avanzada Haremos dos Intentaremos capturar Un macho alfa Y luego, pues Entregaremos el autobús Y ya veremos a ver Qué más sorpresas nos esperan Qué misiones vendrán ahora Qué haremos Sí que hay cosas con AK Que vendrán en un futuro Increíble Increíble Seguiremos Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao